¡Vean qué lindísimo paquete traigo para ti para que llegue hasta tu cocina y tú puedas aprovechar y puedas cocinar con estos fabulosos y bonitos productos de Princess House! Mi nombre es Smithy y soy consultora independiente y te traigo este bonito paquete aprovechando todas las especiales. Para empezar me gustaría mostrarte que tenemos aquí esta cacerola de seis cuartos que viene con el colador, miren nada más que bonita este colador viene aquí para poder poner el espagueti, los frijoles, cuando lavas el arroz está preciosísimo. También tengo ahí la tabla en color azul con los seis accesorios en color azul. Recuerden que ahorita tienen que aprovecharlos porque posteriormente en nuestro catálogo solo tenemos la pinza y tenemos la otra espatulita así que ese color está precioso y puedes aprovecharlo ahorita que tenemos este juego de seis utensilios. También el tortillero en nuestro catálogo está vestido de azul marino y tenemos el tortillero azul para que lo puedas combinar con nuestro bonito comal de hierro forjado para hacer aquí las tortillas, para poder hacer chiles, para hacer chiles rellenos, para hacer tomates, también lo puedes utilizar para cocinar y puedes combinar así todo esto azulito. También está aquí el juego de seis cuchillos, la tijera lo que es la base y el afilador está incluido en este paquete para que tengas para cortar las carnes, las frutas, las verduras y tengas cuchillos de todos los colores y sabores. Y también tengo aquí esta cacerolita que está de estreno en este periodo, es nuestra cacerolita aquí de hierro forjado del mismo material que el comal, pero mira esta está esmaltada en el interior de color fernita, mira que bonita la tapa, para poder hacer aquí guisos, la puedes utilizar en cualquier estufa y pues igual es muy fácil de cocinar, conserva muy bien el calor y también es fácil de lavar. También tenemos aquí nuestra poderosa y práctica licuadora para poder cocinar y no volver a usar un colador con las salsitas, así que si en la cocina ya tenemos los sartenes, las cacerolas, pues claro que ocupamos para poder licuar todo lo que tengamos que necesitar para cocinar. Y también aquí están estos tres recipientes para poder guardar alimentos, para poder llevar, para poder guardar en el refrigerador, también los puedes usar en el microondas o en el horno de la estufa, tenemos estos tres redondos y también tenemos estos dos cuadrados, de la misma manera mira esta bonita plancha que no está en nuestro catálogo, es de nueve pulgadas, preciosísima para que puedas hacer ahí dos huevitos, dos tiritas de tocino y un huevito, los pancakes, también si quieres hacer ahí unas tortillas de harina está pero perfecta de ese tamaño. Y por supuesto nuestro horno con freidora y tostadora, aquí está, tenemos tres en uno, no te va a ocupar mucho espacio, está demasiado bonito, es pequeño, trae aquí las funciones preprogramadas que tú solo le tienes que poner ahí lo que vas a cocinar, si es pescado, carne, vegetales y automáticamente te va a dar el tiempo y te va a cocinar lo que tú quieras. Así que está todo este bonito paquete que también viene incluido aquí con este regalito de mi parte. Y por supuesto también está aquí nuestra batidora de mostrador, mira qué belleza, tenemos aquí ya tres electrodomésticos y esta práctica licuadora, batidora, perdón, su tazón aquí es de siete cuartos, también tiene ocho velocidades y trae tres accesorios para que puedas deshebrar carne, para poder moler masas, también aquí puedes hacer betunes y pues esto es funcional, aquí no te canses más la mano para batir y es que tus momentos en la cocina sean más rápidos y puedas disfrutar más tiempo con tu familia. Así que todo este bonito paquete tiene un valor de $3,200 dólares, pero ahorita hasta el 26 de enero vas a pagar solamente $1,609.96 y para que tú lo puedas apartar y no se te pase de esta fecha, puedes dar un depósito de $402,49. Una vez que tú das el depósito, tienes ocho semanas para terminar de pagar y esos son ocho pagos de $150,95. Así de sencillo te puede llegar este paquete hasta la puerta de tu casa. Los envíos son a todo Estados Unidos, aceptamos todo tipo de pago. Este paquete también está elaborado con los tax del 7%, así que si tú donde vives pagas menos o un poquito más, pues habría una ligera variante, pero no te preocupes que eso lo arreglamos. Así que todo esto puede llegar, llámame al 901-281-8998 y aquí estaré encantada de ayudarte. Igual si tú quieres a lo mejor sustituir algún producto, puedes preguntarme, podemos a lo mejor moverlo. Recuerda preguntar también por tu regalo y no olvides que está válido solo hasta el 26 de enero. Así que llámame, ponte en contacto conmigo lo más pronto posible, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video.